Música Amigos de Resga Toys, bienvenidos a un nuevo review En esta ocasión Trataremos de Las dos empresas mas grandes de juguetes Que es Hasbro y Motel Y las dos empresas de comics Mas grandes Marvel y DC Cada una de las empresas Tiene licenciamiento De esta linea de comics En el caso de Hasbro Tiene a Marvel Aquí tenemos un exponente que es el nombre de araña Y en el caso de Motel Tiene a DC, aquí tenemos a El caballero de la noche A Batman Bien, vamos a comenzar con Este review Lo primero que vamos a ver En Spider-Man Es Que tiene un movimiento en la cabeza Gira sin problemas 180 grados Movimiento en los brazos Ok Y movimiento En las piernas Ok También Aquí en este caso Tiene 180 grados Y la cabeza 360 grados Ok Las piernas Giran un poco No son del mismo molde No son del mismo molde En la parte de arriba Los brazos Si es el mismo La mismo molde Solamente que está Pintado Ok Es una pieza Que está sellada Me imagino que por Ultrasonido Porque no hay Tornillos Ok Para los que nunca Haban escuchado De El soldado Ultrasonico Hay juguetes Que se soldan De esta manera Se ponen las dos Piezas Vibra tan rápido La máquina Va a ser vibrar Tan rápido El plástico Que funde El plástico Y une Las dos piezas En lugar de usar Adhesivos Este es un método Pues muy Muy confiable Otras empresas Pues sigue recurriendo A los adhesivos Ya Ya es a nivel De producción Ok Bien La figura Que más nos presenta Bueno Tiene una escultura Muy bien hecha De lo que es El traje Tiene textura Todas las ranuras La araña Está En relieve Los ojos Pintados La máscara Tiene un movimiento Hacia arriba Y hacia abajo Espero que se pueda Ver un poquito Aquí Ahí como Baja Y sube Ok Las piernas También tienen Este efecto De relieve La escultura Muy bien lograda Podemos ver La definición De los músculos Aquí lo podemos ver Como está Ahí podemos ver Los músculos Muy bien Realizado Incluso en los brazos También podemos ver La definición De los músculos Ok A nivel de escultura Se me hace muy bonito Porque Si lo vemos así Pues Nos da La esencia De De la figura Como si fuera Una persona Es decir No se ven Muchas marcas De articulación Están Muy bien Logradas Entonces Ya es cuestión De gustos Para el que Colecciona Pues Sobre qué línea O si quiere Conexión a ambas líneas Que conozcan Las diferencias Bien Ahora vamos con El caballero de la noche El caballero de la noche Es una figura Con más puntos De articulación Y bueno Lo primero que Lo denota es Una capa Aquí tenemos Su capa Aquí tenemos Esta sección Aquí está Tiene más secciones Batman Para ser fabricado Su cabeza No se levanta Simplemente gira Igual 360 grados La definición De los músculos En Batman Es muy muy buena Es Superior a la del Hombre Araña En este caso En la espalda Ok El escudo También está Bajo relieve El cinturón Es una pieza aparte No es algo pintado Esta parte No se puede desmontar Pero Ahí está Los brazos Giran Al frente Y también Pueden girar Hacia afuera Ok Tiene Aquí en el codo Podemos subirlo Podemos subirlo Bajarlo Rotarlo Y el puño También Gira Tiene muchos puntos De articulación Muy muy buenos En cuanto a las piernas Pues no solamente Giran En este caso No giran 180 grados Simplemente giran 90 grados Un poquito menos Quizás 85 grados La definición De los músculos Aquí Este No está tan bien Lograda Quizás por Por la esencia Del uniforme Trae los pliegues Del uniforme Pero La definición Del músculo Como lo vimos En Spiderman Este Es menor Voy a ponerlo aquí Para que lo comparen Se fijan La diferencia Inmediata Y es por el uniforme Por la escultura Pero bueno Eso habría que verlo Compararlo con otras figuras Aquí simplemente Es una Una referencia Las botas Son secciones Completas Las cuales No giran Están fijas En Matel Tenemos Este mecanismo Que es muy Muy bueno Ok Que se puede girar Ahí está el caballero De la noche Ok ¿Cuánto mide Una de estas figuras? Nominalmente Pues se conocen Como Figuras De 12 pulgadas La realidad Es que Miden 29 Centímetros Ok Poquito menos De De una pulgada De De un Este De diferencia Ok Y en el caso De Spiderman Pues nos encontramos Que también mide 29 centímetros Ahí está Poquito menos Ok Valoración Los dos productos Son buenos El plástico Si es diferente El plástico De Spiderman Es más sólido Se siente Muy muy sólido El de Batman Se siente Hueco Los acabados Son Este Buenos En lo particular Ya es De acuerdo al gusto De cada una de las personas Este tipo de articulaciones Pues venían de Los que recordarán Que son Ya tienen más de 40 años Este Recordarán A la serie Big Jim O por medio de Aurimat En 1983 84 Lo que fue James Bond Que fue una Redicción de la gente Big Jim 004 Para Su comercialización Con el vehículo secreto El helicóptero El girocóptero La moto secreta Etcétera Bien Ahí están Parte de esto Venía en Big Jim Big Jim ya lo manejaba Entonces Lo hereda A Batman Y a Toda la línea de juguetes De De Mattel Ventajas y desventajas Bueno La ventaja De Batman Puntos de articulación Para jugabilidad Pues es más práctico Porque puede Incluso Sus manos Pueden agarrar Objetos O sea Si tienen presión Le giran Y esto Este movimiento Desventajas Porque lo he visto En ocasiones Eso no lo he visto En juguetes De De Marvel Mattel Mattel Perdón Mattel DC Lo he visto En lo que es Max Steel Que en ocasiones El proceso de producción Hace que esta pieza Venga pegada Entonces Cuando el niño Quiere hacer esto De aquí Empieza a vencerse Se empieza a poner Blanco Y lo que va a pasar Pues en un futuro Pues que La figura Va a perder la piel Spider-Man Más sencillo Una escultura Pues más anatómica Más natural Aquí me refiero Con anatómica Y natural Observen los codos Los hombros Mejor dicho Los hombros Ahí los podemos ver La caída Que obedece Pues a una Anatomía Del ser humano Este Ok Ahí la tenemos Ok Al final de cuentas Ya es cuestión De gustos Son buenas esculturas Las dos Buenas juguetes Si lo quieren coleccionar Como escultura Pues está genial Si es para sus niños Para que jueguen También está genial Ventaja de estos juguetes Pues que son Bastante grandes Para que los niños Se los lleven a la boca Entonces Desde niños De tres años Pues los pueden Trabajar Jugar Sin Sin mayor Este Problema Los plásticos En el caso de De Hasbro Son Son más suaves Bien Este Voy a hacer A ver si se alcanza A escuchar ¿Te fijan? Este Es más sólido Es más sólido Spider-Man Que Que Batman Ok Internamente Pues habría que Ver cómo están diseñados Son buenos juguetes Son buenos juguetes El encastre de Batman Pues sí Tiene algunos detalles Podemos ver Como el brazo Se No está Totalmente Unido Tiene un detallito Del encastre Y del otro lado Está bien Situaciones de De calidad Y por el tipo De De juguete Ok Amigos Espero que les haya gustado Este review Suscríbanse Nos vemos aquí Muy pronto Preguntas Comentarios Sugerencias Escríbanos En Ruesga Punto Tóis Arroba Gmail Punto Com O Déjenos Sus comentarios Aquí En la parte De abajo Amigo Muchísimas gracias Por su atención Nos vemos aquí Muy pronto Hasta luego Adiós